Y recordemos que cuando los partidos presentan sus planillones de militantes, hablamos a veces de cientos de miles de personas inscritas en partidos políticos. Son estas inscripciones meramente nominativas, no tienen ningún valor. ¿Cómo estás, José Manuel? Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días. Patricia, Renato, buenos días. Un saludo a todos los oyentes del FPP. Bueno, la pregunta planteada. ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿No tienen militantes? ¿No van a votar? ¿No tienen una vida activa dentro del partido? ¿No se fomenta? Sí, Patricia, creo que ya el análisis está más que evidente. Los partidos están en crisis, no hay partidos. El rótulo que te da la membresía, que te da el registro de partidos, en realidad es solo eso, un registro, una membresía, pero que no te convierte en partido político. Hace años que son muy pocos los que pueden considerarse partidos políticos. Nosotros estamos llegando, creo, al final o al ocaso de los partidos en el país. El próximo año, producto de la valla electoral, es posible que de estos 24 partidos que existen queden menos de 10. Y eso va a hacer que el sistema mejore, que solo queden los que realmente tienen una estructura partidaria y los demás, los que son simplemente un partido fachadas, desaparezcan. Ahora, José Manuel, tú decías que son muy pocos los que mantienen algo así como una vida partidaria. Sin embargo, en el reporte que tenemos, el Partido Nacionalista y el PPC, dos de los que podrían encajar en lo que tradicionalmente conocemos como partidos, son las agrupaciones con el menor porcentaje de participación de militantes. ¿Cuáles son, entonces, los pocos partidos que quedan y qué hacen a lo largo del año cuando no hay que elegir ternas presidenciales? Sí, bueno, en el PPC hay que tomar en cuenta que no han tenido una buena participación en las últimas elecciones. El partido nacionalista es un partido que creo yo que la cantidad de militantes que ha tenido es simplemente una ilusión, seguro, de cuando eran gobierno la gente, obviamente, se peó al partido porque eran gobierno, pero que una vez que el gobierno terminó... Los partidos tienen simpatizantes, ¿no?, más que militantes, ¿no?, simpatizantes de ocasión. Recuerda que hay mucha gente que saca el carnet partidario pensando que cuando el partido tiene expectativas o está en el gobierno va a conseguir alguna posibilidad de trabajo, etc. Pero no hay una fidelidad de estos ciudadanos con esos partidos y se ha reflejado ayer en la baja participación. Sin embargo, es importante también el análisis respecto a lo crucial o lo necesario que era que en los partidos haya una verdadera competencia, ¿no? Por ejemplo, en Acción Popular, donde sí hubo una verdadera democracia interna, donde dos o tres planchas compitieron con igualdad de posibilidades, han tenido una participación... Si bien es cierto, Acción Popular tiene más de 150 mil o 200 mil afiliados, pero han participado casi 30 mil, ¿no? Eso es un número importante y significa que sí había interés de los afiliados de participar porque podían elegir. Pero en el Partido Nacionalista, donde solo había una plancha y sabía que esa plancha iba a ganar, pues obviamente no llegaron ni a mil porque no había ningún interés en participar. Ahora, ¿cuál es tu impresión, José Manuel, sobre lo que ha pasado en la vida partidaria y la juventud? A ver, yo soy un poco más vieja, pero recuerdo que la política en la universidad y eso que cuando yo entré a la universidad ya había pasado Alan García como una planadora sobre los partidos políticos, que fue la política tradicional, empezaban los 90 de Fujimori. Sin embargo, todavía aún no encontraba partidos políticos dentro de la universidad y encontraba militancias sapristas y de Acción Popular y del PPC y de la Izquierda Unida que iban captando a jóvenes para que se inscribieran en sus partidos y formar parte de una vida política activa. Con el terrorismo eso murió, murió. Incluso hubo universidades que casi te hacían firmar que no ibas a tener actividad política para poder estar dentro de la universidad. La universidad tiene que recuperar espacio de participación política que no se traduzca simplemente en una marcha masiva que está muy bien, sino en, de alguna manera, canalizar ese interés político natural en los jóvenes a través de partidos. ¿O crees que eso ya fue, como dicen los chicos? Sí, hay que recuperar eso, Patricia. Somos más o menos contemporáneos. Recuerdo que en la universidad tuve la oportunidad de tener un movimiento estudiantil, de estar en el Centro Federado, de estar en el Consejo Universitario. Es decir, era un espacio donde podías tú iniciar tu vida política. Y eso se fue perdiendo en la mayoría de universidades, sobre todo en las privadas. Se fue prohibiendo incluso que haya tercio estudiantil. Es decir, no había tercio estudiantil en estas privadas o en las que había, obviamente no el rector o la universidad elegía a quienes iban a participar. Entonces no podía haber esta competencia. Y los partidos que tenían ahí sus semilleros con estos movimientos pues fueron perdiendo a estos jóvenes, ¿no? Que el mismo sistema los hizo ir perdiendo, alejándose de la política. No hay que recuperar eso. Creo que no es malo hacer política, ¿no? Creo que es importante. La política debe ser la actividad más noble que realiza el ser humano, porque es de servicio a la colectividad. Pero además, José Manuel, ¿tú crees sinceramente que los jóvenes se han alejado de la política? Yo siento que les sigue interesando, solo que se han alejado de los partidos. Y de hecho, el discurso que más ha calado en los últimos años es el de hacer política a través de otro tipo de instituciones, ¿no? Asociaciones civiles, grupos de Facebook, que no son los mismos, por supuesto, que un partido, pero que les permiten tener acceso a determinadas comunidades, ayudar, en fin, conversar sobre el país. Entonces me da la impresión de que sí hay una inquietud política, pero muy mal recogida por los partidos. Sí, sí, tienes mucha razón, Renato. De repente, quienes no se han actualizado en las épocas son los partidos y que ya no tienen o no usan las plataformas adecuadas para que los ciudadanos participen. Obviamente antes era más sencillo que un grupo se reúna en partidos, discutan. Ahora estas discusiones pueden ser en el ámbito virtual, inclusive, ¿no? Así es. Muy bien. Gracias, José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, por compartir con nosotros sus impresiones. Vas a ver, Pati, que cuando empiece la campaña electoral, ahí sí los partidos se van a acordar de los jóvenes y vamos a ver unos esperpentos en TikTok, en Instagram. No, no quiero verlos bailar, por favor, absténganse. Primero, prefiero escuchar a Renato cantando billas y con 6 y 45 minutos de la mañana. Y sin ningún objetivo electoral de por medio.